Sol que eres, tan parejo, para repartir tu luz Adiós, enséñale al rico, a hacer lo mismo que tú Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre De diario me estás mirando, de diario me miras, pobre ¿Me has de ver y toque el arado, o siempre actúas que ellas quieras? Una vez por la llanura, otra vez por la lateral ¡Gracias por ver! Sol que eres, tan parejo, para repartir tu luz Adiós, enséñale al rico, a hacer lo mismo que tú Sol que eres, tan parejo, para repartir tu luz Porque no te ven los ricos, y hacen lo mismo que tú